¡Suscríbete al canal! No le respetan mucho y tampoco los hermanos de la mujer con la que está prometida. Entonces tenemos que ayudarle un poco a ver si se hace respetar y puede ocupar el trono bien. Y bueno, pues vamos a seguir con costumbres nórdicas. La cena fue un desastre, pero quizá Oswald aún pueda aprender a las usanzas nórdicas de Eivor y conseguir la aprobación de Brody y Broder, los hermanos de su prometida. Vamos allá. ¿Dónde está Oswald? Tremenda paliza me dieron, ¿eh? Vale, está por aquí. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Vente, caballito. Vamos juntos. ¡Ah! Grande. Vale, está por aquí, espérate. Yo creo, vale, vamos a bajar ya y vamos a ir buscando a pie mejor. Ah, mira, sí, está ahí. Creo que es este. Sí. Tenía adelante y no me había dado cuenta. Oswald no quiere hablar conmigo. Oye. La verdad es que me cae bien. ¿Quién? ¿Qué persona que vaya a ser un rey se pone aquí a trabajar en el campo? O sea, es que nadie. Es un buen tío. Buenos días. ¿Cuánto madrugas? Puedes trabajar como un esclavo, pero no sabes dar fiestas. Mal comienzo para un rey. Me hago cargo. Las tareas domésticas me ofrecen un solitario solaz. Aunque sé que no es algo que deba admitir un rey. Lo que decía. No, pero está muy bien, ¿eh? Eso le hace ser un rey humilde y trabajador. Los hermanos te humillaron en la cena y es tu deber responder a sus insultos. No dejes el asunto sin zanjar. Exacto. No ha sido más que una trifulca de lobos en un gallinero. Respondería antes al mugido de una vaca que a sus insultos. Tengo una boda que preparar y un reino al que salvar. No hay tiempo para necedades. Traicionaron tu hospitalidad, Oswald. De donde yo vengo, eso es un insulto grave. Bueno, bueno. Si está aquí el sajón mugriento que pone a prueba mi paciencia. Ah, lugar teniente Finir. Lo sé. La cena de anoche fue un fraude. Pero no temas. Los daneses cederán a su debido tiempo. Dices que aspiras al trono, pobre perro sin un amo. Si por mi Lord Halfdan fuera, te irías sin una mano. Diríame. Finir, pazguato, busca a un nuevo candidato. La fuerza al sabueso Finir se le sale por el hocico. Esperaba yo a un gran perro y encontréme a un cachorrito. ¿Qué ha sido eso? Es carneo, Oswald. Hacer rimas y rimas hasta hundir al adversario. Inténtalo. Supera sus versos. ¿Por qué lidera este asno el Fir? A nadie podría jamás dirigir. A ver, este Tragaldabas mejoraría en comerse sus palabras. Bueno, no ha estado nada mal. Voy a atacar su estupidez. Tiene menos luces que un jabalí que se sienta estúpido con tus insultos. Cuando aplaste tu mollera, ¿me oyes? No acudirán ni los carroñeros. No por feo que también, sino porque... No hay nada dentro. ¡Dentro! No hay nada dentro. Es feo como un culo. Responde a sus fanfarronadas con algo sobre su aspecto. Procedo del norte, donde hace todo el año un frío glacial. Pero eres tan feo que al verte la cara... La cara... Ahí le falta, le falta. Tienes que aprender más. Me pongo a temblar. Anda, sí. Ha quedado bien. Me pongo a temblar. Pero te está ayudando, Eivor, amigo. Haz alguna... Piensa alguna tú solito. Tras su aspecto rudo se esconde un niño, Yoron. Éntrale por ahí. Cuando fanfarroné, ataca su virilidad. Me azotan los vientos del septentrion. A ti, las dos nalgas, tu madre, un montón. Hablando de azotes, vientos y nalgas... Saldrá entre tus piernas un trueno, Bribón. Saldrá entre... ¡Ah! Estás hablando de pedos. Oswald, muchacho, sin tu cuervo no vales para nada. Sí. Este no vale para el trono. Demasiado blando y domesticado. Bueno. Lo vamos a intentar. Búrlate de su madre. Es un golpe bajo, pero bueno, creo que a lo mejor le va a mosquear. Respóndele con algo más personal. Métete con su madre. Viniste a este mundo desnudo y feo. ¡Qué susto! Tu madre, al verte entero, aún se despierta en la noche gritando de miedo. ¡Eh! Eso ha estado bien, ¿eh? Eso ha estado bien. Y la ha pensado él solito. Bien dicho. Va aprendiendo. Antes que con espadas y sangre caliente, humilla al rival con palabras y dientes. Reconozco que tienes un talento innato para la rima, pero ¿cómo se defiende un pico de plata ante un hacha de hierro? Vamos a averiguarlo, Finir. Te reto a un Holmgan. No sabes lo que dices, Oswald. Es un combate para zanjar disputas, ¿no? Un Holmgan. Un combate a muerte. Sí. Ostras, tú. Oswald. Se te va la cabeza, ¿eh? ¿Y si lo hablamos antes? Tarde. El desafío ya es formal. Pero enfrentarte a Finir no es como para ir contándolo luego. Así que lucharás conmigo. Espera, esto es... Dicho esto, no quiero que me vean matando a un sajón en las calles de Elmenham. ¿Qué bocazas? Prepara el cuadrado y nos veremos todos allí. Qué bocazas. Espero que estés listo. No me queda otra. Dame un momento para poder hacerme a la idea. Nada, pero no creo que sea muerte. No nos hagas esperar. Es algo muy poco, Reggio. Madre mía, habla con Finir. ¿Dónde está Finir? Espérate. Vale, que en un momento se ha esfumado y ha aparecido aquí. Lo que vamos a hacer, nuestro caballo. Caballo, 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 caballo. Ah, aquí estás, amigo. Nada, yo creo que lo están acojonando un poco en plan para que tenga valor y todo eso. No creo que vaya a morir ni Finir ni Oswald. Porque, no sé, sería muy... What the fuck. Eh, amigo, que estás en medio. Que te atropello. Sí, sí. No te enfades. No es culpa mía. Estabas en medio. Estabas en el lugar equivocado en el momento incorrecto. Vamos para allá. 600 metros, que eso no es nada con nuestro caballo super mega rápido. De hecho, vamos a ir, vamos a atravesar por ahí. En un momento nos hemos plantado en 400 metros. Vamos a tener que cruzar el agua, ¿verdad? Vale, no. Creo que va a ser la islilla de ahí, porque ha dicho lo del tema del islote. Entonces creo que va a ser justo ahí delante. Mira el cervatillo, ¿cómo corre? Oye, pues el cervatillo está en forma, ¿eh? Corre igual que nuestro caballo. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Morsas! ¡Uh, qué bonitas! Nunca las había visto. Me darán algo interesante. Solo cuero. Ay, me da lástima matarlas, pero es que necesito cuero. Perdón, perdón. Voy a dejar... A ti te dejo... Perdona, amiga, ¿eh? Perdona, no quería matar a tus compañeras. Pero es que es la única forma en este juego de recolectar cuero, ¿sabes? Joder, qué lástima. Mira, amiga. Vete con aquellas de allí que no las voy a matar, ¿vale? Y os reproducís para que hayan más y puedas ir consiguiendo cuero. Y esas cosas, joder, qué mal. Oye, me sabe fatal. Pero es lo que hay. O sea... Hay que hacerlo. ¿Y esto qué es? Leer. Me he topado con todas estas maderas antiguas, conservadas en alquitrán en las que trazaré mi símbolo sagrado para señalar la fuente de su poder. A través de la oración, el Señor me hace hablar con la voz del Espíritu Santo, reverbera con la elegancia de las lenguas antiguas y me renueva como hombre. ¿Levantarían tal vez los nefilim estas maderas como barrera frente a las invasiones bárbaras? Señor, haz que esta verdad reluzca a través de mí, brillante como tu palabra. Borodón, el borodón de Clonfer. ¿Y esto qué es? La vista de Odín puede ayudarte a ver cosas con más claridad. Ah, vale, vale. Ya entiendo lo que hay que hacer aquí. Hay que formar, pero es que no sé desde dónde. Oye, se escuchaba a alguien por aquí, ¿no? Se ha escuchado de repente como algo. ¡Ay, pobrecilla! Eh, ¿así a lo mejor? Creo que así. No, pero hay que estar mal... Vale, no hay que alejarse tanto. No. Hay que buscar... Eh, aquí. Hay que buscar el sitio correcto donde hagan... Y tiene que ser por este lado. Pero es que para que se junten todas... Está complicado, ¿eh? Porque además tampoco me puedo alejar mucho. Y es que si no, las de allá no la veo. Es que yo creo que van a ser... Que tienen que ser como varias letras, no todas iguales, ¿no? O sea, no todas juntas. A lo mejor hay que ponerse en alto o algo también. ¿Ves? Es que, por ejemplo, aquí hay otra. A lo mejor de este lado. Es que yo creo que van a haber varias combinaciones y hay que... Eh... Intentar dar con la combinación correcta. Bueno, si no, lo dejamos y ya lo haré fuera de cámara. Porque de momento... De momento... Ah, mira, por aquí también. Por aquí detrás. Nada, vamos a dejarlo y ya lo intentaré fuera de cámara. Sí, yo creo que sí. Es que a lo mejor hasta tenemos que subirnos por aquí o algo. No lo sé. Vamos a mirar y si no, ya sí que sí lo dejamos. Nada, es que desde aquí ni llega. O sea, no. Tiene que ser desde abajo. Hay que... Hay que rodear todo esto. E ir mirando y encontrar... Encontrar... Encontrar el lugar exacto. Sí, también. Como no lo he leído yo, creo que lo estaban leyendo. Levantaré hasta, tal vez, los Nephilim. Nada, ya... Lo haré fuera de cámara. Además, no sé qué va a pasar. A lo mejor sale un combate ahí... Porque me acerqué a una zona... A esta zona de aquí. Me acerqué, de repente... Hice algo así como esto. Y salió esto. Y era como un enemigo. En plan espiritual. La verdad es que está muy chulo. Pero era de ciento y pico de poder o... Tenía un poder muy elevado. Y de verdad, de un golpe casi, casi... No me llegaba a matar de un golpe. Pero me dejaba a nada de vida. O sea, casi, casi muerta. Entonces, también igual no es un buen momento. Lo siento porque me he entretenido un poquillo ahí. Porque me daba mucha curiosidad. Pero no, no. Mejor no haberlo averiguado. O sea, cosa que me saliera ahí algo... Algo muy tocho. Ahora lucha con cuidado y trata bien a nuestro futuro rey. Es el único que puede aspirar a la corona. Los reyes no nacen, Finir. Se hacen. Con que veamos qué podemos hacer con Oswald. Vale. O sea, que... Sí que quieren que sea el rey. Lo que pasa es como que están intentando hacer que sea un poco más duro. Ah, ya está. Aún conservas tu magia haciendo cuadrados. Llevo en Anglia Oriental muchos veranos. Pero siempre seré un danés. ¿Y si lo dejamos, Eibor? La fuerza y el valor son un valor añadido, Oswald. Para que los daneses te acepten, necesitarás las dos cosas. La verdadera fuerza es la determinación, Eibor. Esa voz austera que nos habla por dentro. Las tripas nos hablan, primera noticia. Aunque un hacha bien blandida acallará esa voz en un periquete. Prepárate. Mira, este capítulo va de peleas, ¿eh? ¿Ya? ¿Y tus armas? Olvídate de mí y haz lo que puedas. Vamos a hacer de ti todo un rey. Debes darlo todo. Ya no tienes el escudo. Madre mía, hijo mío. De momento, tampoco, ¿eh? Más fácil que pelear con los hermanos sí que es. Vale. Joder. Madre mía, hijo mío. Qué fácil pelear contigo en comparación con los otros, ¿eh? A este paso nunca serás rey. ¿Acaso no hay nadie mejor en Anglia Oriental? No. Y lo voy a demostrar. O sea, que quiere seguir luchando. Vale. Sí, ya está, ya está, ya está. Ay, pobre, me da lástima. Obviamente, no creo que lo mate. No lo van a matar. Pero yo creo que eso era para asustarme un poco. Tiene valentía. No, no pienso quedarme en el suelo. Has luchado con bravura, con cierta falta de método, pero con ganas y valor. Contraataca siempre sin dejar nada para luego. Aunque tengas que ensuciarte, aunque rompas las normas. Porque cuando lo das todo en un combate, no existen las normas. Ahí reside el honor. No en ganar el combate, sino en lucharlo bien. Una reyerta no hará cambiar a los hermanos de opinión. Oswald debe demostrar resultados. Desfacer viejos agravios y combatir al clan de Rue. Los salteadores que atacaron Betelig están acampados en la costa. Cuanto antes los liquidemos, mejor. Eso haría mucho por tu reputación. Y si llevas a los hermanos despojos del combate como regalo, quedarán en deuda contigo. Tu espada tiene sed, Oswald. Menos mal que tienes ahí por ayudándote, amigo. Saquea el desembarco de la serpiente, quema los carros del cargamenti. Vale. A ver dónde está. Espérate. Ah, está aquí al lado. Vale, pues... Ah, mira, si tenemos el dracar aquí. Qué guay. Mira mi dracar, qué precioso es, por favor. Es más bonito. Asume el mando. Vale, pues nada, vamos allá. Navegar. Nadie antes había estado dispuesto a enfrentarse a Rued y sus hombres. Somos un reino de granjeros y comerciantes. Incluso granjeros y mercaderes pueden luchar si tienen un buen líder. Ojalá no te equivoques al confiar en unos porqueros, Eibor. Pero a saquear, amigo. No es el momento de hablar, que estábamos llegando. Mira, ya me han disparado. Déjame, déjame. Vamos, muere. Me motivo mucho los saqueos. No, espérate, que quiero ir a por este. No, a por este, que le quedaba nada. ¡Vamos, muere! ¿Qué ataque me vas a hacer si estaba ya en la muerte? ¿Y este? Hola. Hola. Están siendo muy fáciles estos, ¿eh? ¡Mueras! Vale, hay muchas cosas allí, ¿eh? Pisotón, pisotón. Eso, eso, eso. Ah, vale. Esto es lo que hay que quemar. Vale, ya lo están quemando ellos. O sea, que guay. ¿Qué más hay que quemar? Por aquí, a lo mejor. Los voy a dejar por aquí, porque yo creo que está bastante controlado. Y voy a venirme por aquí. Arriba. Además, quiero coger esa llave. Vale. Le cogemos la llave. Ah, mira, esto hay que quemarlo. Vale. No, es que lo que quiero hacer, que nunca me sale. Vale, que nunca me sale, es esto. ¿Ya está? No, me está tirando en las hachas. Es que las aptitudes a distancia me cuestan un montón, ¿eh? Vale. Ayúdame, DAF. Muere, amigo, muere. Has sido el rival más formidable de aquí, pero has muerto. Vale, 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 vale. Mira, mira, aquí hay gente encerrada, vamos a liberarles. Te estoy muy agradecida. Gracias. De nada, de nada, amigos. De nada, amigos. Vale, por aquí también hay que quemar esto. Eh, no hay de fuego. Ah, mira, espérate que aquí hay que... Aquí hay cosillas. Eh, eh, eh. Oh, si mira lo que hay aquí. Capa de magister. Vale. ¿Qué es esto? Tengo que quemar esto... Vale, aquí. Saca, saca, saca la antorcha, Ibor. No. Es que no sé cómo usar la antorcha. Vale, ya está, ya está, ya está. Me quemo yo también. Guarda, guarda la antorcha, Ibor. Vale, eh, creo que ya está todo quemado, ¿no? Elimina a los hombres de ruedas. Ah, vale, que tenemos que eliminar a todos los hombres. Ok, ok, ok. No habrá nadie encerrado por aquí, ¿no? Vale, aquí. Vale. Escolta a Finir hasta el tesoro. Vale, Finir, Finir, Finir. Quita, quita, quita. Y yo he cogido una llave, pero no sé... No sé ahora mismo lo que habría esa llave. Vale, vale, pero estoy intentando encontrar alguna casa con... Con cerradura. ¿Has visto algo? He encontrado un cofre de piezas de plata. Suficiente como para contentar a todos. Lo llevaremos al barco. Una victoria merecida. La primera de muchas, Oswald. ¿Es tu voluntad continuar? Claro que sí. Sí tiene valor el muchacho. Le falta un poco más de dureza. Será mi obsequio a los hermanos. En Elmenham tengo riquezas que los dejarían ojipláticos. Pero este será un símbolo de mi compromiso con nuestra lucha. Es un buen comienzo. Bien. Lleva a Norwich los tesoros que encuentres y haz venir a los hermanos. Nos veremos allí. O sea, que ahora vamos rumbo Norwich. Costumbres nórdicas completado. Vale, vamos a buscar... Dos puntos de habilidad. Tiene que haber un sitio, un sitio. Una misión regreso triunfal. Vale, genial. Pero yo quiero encontrar... O sea, yo he conseguido una llave. A lo mejor la llave era... Era del cofre, eh. Tor me da fuerzas. Del cofre que hemos abierto de la capa y eso. Pero bueno, no está de mal, ya que estamos aquí echando un vistazo. Ah, aquí hay más gente encerrada. ¿No? Ah, sí, vamos a... Pobrecilla, vamos a... Tienes toda mi gratitud. A liberarlos. ¿Y aquí? ¿Hay algo? No. No, yo creo que no... No hay nada con cerraduras, eh. Vale. Uh, Dios, un kilómetro y seiscientos metros. ¿Tengo viaje rápido? ¿Tengo viaje rápido? ¿Dónde está la misión? Espérate. Ah, vale, aquí. Sí, tengo viaje rápido. Vale, pues como me estoy notando la alergia, lo que voy a hacer es, mientras hacemos el viaje rápido, pues haré un corte. Así no vemos la pantalla de carga y yo pues aprovecho y voy con mi alergia. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a continuar. Aquí tenemos al borracho de turno. Al de antes. Y vale. Pues vamos a reunirnos con Oswald a ver si impresiona a los hermanos de su prometida. ¿Esto qué es? Me ha dado curiosidad. La mujer está aquí. Ah, mira. Vale, allí. Allí tiene que haber algo. ¿No? No parece que haya nada allí. Pero por echar un vistazo. Sube, sube, sube. No, no. No hay nada de nada. O sea, acaso si me dan algo de las cajas... Pues nada, nos vamos. Conforme hemos entrado, salimos. Ay, perrete, hola. Vale, por ahí está Oswald. Hay que ver por dónde entramos. Un ganado y un trofeo del enemigo al que hemos destruido. ¿Qué más? Uy. Les he cortado la conversación. Vaya. Pensaba que tendría que darle al triángulo a hablar. Porque me habría gustado escuchar lo que estaba diciendo. Yo creo que a pesar de haber hecho esto, los hermanos no están muy conformes. Me he escurtido en combate. Seguirá jamás a este saco de manteca. Por muchos escudos que me traiga. ¿Eso es que rechazas mis regalos, brother? No tengo tiempo para ti. Es una ofrenda generosa. Solo un necio la rechazaría. Recházala y estarás tiznando con deshonra el nombre de tus hijos y el de sus descendientes. No te metas en esto, matalobos. Acepta el regalo. Tenemos otro problema. ¿Un hombre de rued? Sí. Merodeaba por fuera de las murallas, buscando la forma de colar a varias decenas de hombres. Si hay un explorador, tiene que haber más. Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado. Me sorprendió haciendo aguas menores y tuve que elegir. O él o mi espada del amor. ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich, al borde del agua. Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores. Joder, busca a otro explorador para interrogarlo. Voy a echar un vistazo. El resto quedaos escondidos. Si encuentro a alguien sospechoso, lo traeré aquí. Vale. Los exploradores de Rued habrán acampado cerca de sus barcos, fuera de la ciudad. Alguno hablará. Vale, a ver. Vale, me dice que abra el mapa, pero abro el mapa y no sale nada. Encuentro y derrota a un explorador de Rued. Fueron vistos cerca de unos barcos por las murallas de Norwich. Muéstrame qué hay por ahí. Vale, entonces supongo que por aquí... Sí. Pues nada, habrá que ir aquí. Hay que ir aquí. Bueno, en verdad... Podría no ir con la barca, pero bueno, va rápida. Eso sí, ¿eh? Vale, pues... Vale, ya está. Ya estamos en la muralla. ¿Qué ves, vieja? Eh, una persona. He visto una persona. Hay que llevar cuidado porque está muy a campo abierto. Hay varias. Hay varias personas. Claro, está ese que me imagino que será el explorador, pero aquí hay otro, ¿no? O es un árbol. No veo bien. Vamos a intentar sorprenderle porque, claro, si nos ve... Está muy a campo abierto, como decía. Y si nos ve aparecer... Y vosotros lo estáis vigilando, en serio. Si nos ve aparecer de repente, pues se va a asustar y va a empezar a correr. Yo creo que va a huir. Si es el explorador, al menos sí. Porque ya no sé qué pensar. Porque están estos ahí y que no lo vean. Ahí estás. Uno de los hombres de Rued. Vale, ¿y qué hacen? ¿Y qué hacen aquellos? Espera, espera. ¿Pero qué haces? Tan solo soy un porquero. Para ser porquero vas armado hasta los dientes. Quédate ahí, gusano. Tengo unos amigos que quieren hablar contigo. Suéltame. Te digo que crío vacas. Déjame ir, Danesa. Hace un momento has dicho que criabas cerdos. No tiene nada de absurdo. Tengo muchos tipos de ganadores. Eres tan danés como yo. Ahorra saliva, farsante. Vale, es que iba a ir por el agua. Pero digo, a ver si pasando por el agua se me cae el amigo. En plan que no puedo ir nadando con él a cuestas. Así que vamos a buscar una entrada. No vigiláis muy bien, ¿no? Porque estaba ahí delante de vuestras narices. Y ahí estaba. Vale, por aquí creo que sí. Por aquí hay entrada. Hemos tenido que dar toda la vuelta. A ver si puedo ir con el caballo. Porque aunque no está muy lejos, pero cargando a este hombre. Sí, sí. Vamos en el caballo porque vamos a ir más rápidos. Pasión, caballo y todo. No tendrás queja, amigo. Pocos tienen este gran honor. Vale, tenemos que cruzar por aquí. ¿Cómo se nota que al ir dos en el caballo? No, porque le estoy dando a correr, pero el caballo no corre. Es como que va más lento. No te preocupes, que algún día te daré un paseo a ti también el caballo. Es que, pues claro, tienen envidia. Antes he entrado por allí, pero ahora tengo que entrar por la puerta principal. Oye, que he capturado a un traidor. Vale, lo que vamos a hacer es bajar del caballo. No, ¿qué haces, Eibor? Vamos a llevarnos... Hola. Aquí, aquí. Ahí está. Vamos a entrar así como si lo hubiéramos cargado todo el camino. Eibor la fuerte. Y a ver si acabamos con este clan, porque nos atacaron. Atacaron mi asentamiento, lo quemaron y no olvido. No me olvido de eso. Mi asentamiento, con mis perretes, con mi amigo adoptado que hace mil que no lo vemos. Muy mal, muy mal. ¿También te envía, Rued? Contéstame y puede que vivas un día más. Puerco, Árger. Sabía que le iba a escupir, lo sabía. Tenía cara de eso. Así no vas a hacer, amigos. Esa actitud es una ofensa mortal, mozo. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor. A Oswald, el sajón más ergui de Anglia Oriental. Dile por qué has venido y te irás de aquí libre y sin daño. Chúpame el ojal. Mira la lengua que uso para chupar. ¿Te gusta ahí, pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda, Rued reunirá a sus hombres. Planea atacar Norwich por su muralla más débil. Madre mía, te estás ganando la muerte a pulso. Ya recuerdo, señor. Volverá a verte muy pronto. Es que no sé si tomarlo como rehén o matarlo. ¿Tú crees que le importará...? Venga, vamos a tomarlo como rehén. ¿Vaya? Cuando alguien cuestiona tu bravura sinvergüenza, esta ha de ser tu respuesta. En mi reino no se verterá sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Y yo había decidido tomarlo como rehén. Es verdad. Creo que por eso la ha matado, no por el honor. La ha matado porque... Esta de Rued tienen algo... Vale, ya está. ¿Tu esposo? ¿Pero ya estás casada? Lo estuve. No lo veo desde hace cinco veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan de Rued cerca, ambas son imposibles. Tengo que hablar con él, de hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien debe decírselo. Estupendo. Mañana empiezo a buscar rey otra vez. Exacto. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él, sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto espero veros allí. Si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose, una generación tras otra. Vale. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. Allí estaremos, Eibor. No nos representas, lugar teniente. ¿Queréis que os recuerde lo que Halfdan hará con nosotros si Anglia Oriental cae? Vale. Reunirte con tus aliados. Y estaba a un kilómetro... ¿Dónde está? Está a un kilómetro... Aquí. ¡Ah! Hay que ir... A caballo. No tenemos punto de viaje rápido. Tras derrotar al clan de Rued, Oswald regresa a Norwig cargado de tesoros. ¿Será esto suficiente para ganarse la confianza de los hermanos? Pues no, amigo. No ha sido suficiente. Vamos a gastar puntillos de habilidad. Estaba mejorando ahora por aquí. Sigilo. Y daño de asesinato. Venga, pues esta. Y esta. Y... Y... Caballo, caballo. ¿Dónde estás? 58 metros. En verdad creo que puedo coger... Sí, porque este caballo no es con el que he viajado antes. Pero bueno, creo que puedo coger cualquier caballo en verdad. Por allí. Tengo que salir de aquí. Está todo amurallado para que no se pueda salir. Por aquí. Apártense, señores. Gracias. Madre mía, está lejos, eh. No tengo ningún punto de viaje. Está un poco lejos, eh. Mira el borrachuzo. Que no sé si dejar el capítulo aquí. Porque si va a ser una misión de enfrentarnos al otro, igual se hace larga. Y no sé si de eso dejarlo para el siguiente. Y así ya en el siguiente capítulo aparecemos ahí. No tenemos que viajar tanto. Aparecemos directamente. De hecho, creo que me iría incluso primero a sincronizar esto para tener el punto de viaje rápido cerca. Y bueno, yo creo que lo vamos a hacer así. Vamos a dejar este capítulo aquí. Y en el siguiente nos reunimos donde hemos acordado para enfrentarnos a Rubén. No sé cómo saldrá eso. Pero bueno. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Besito y hasta la próxima.